Televisión para niños Canta con Leo Qué rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6, 6, 7 y pasaremos bien Qué rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Que rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chu, 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 vámonos Chu, 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 vámonos Chu, 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 vámonos ¡Woohoo! 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 Me cepillo los dientes en la mañana Me cepillo los dientes Ram, pam, pam Te cepillas los dientes en la mañana Te cepillas los dientes Ram, pam, pam Me lavo la carita en la mañana Me lavo la carita Ram, pam, pam Te lavas la carita En la mañana Te lavas la carita Ram, pam, pam Me voy a rellenar En la mañana Yo me voy a rellenar Ram, pam, pam Te vas a rellenar En la mañana Tú te vas a rellenar Ram, pam, pam Me voy a vestir En la mañana Yo me voy a vestir Ram, pam, pam Te vas a vestir En la mañana Tú te vas a vestir Tram, pam, pam Uno, cepillé mis dientes Dos, lavé mi cara Tres, me rellené Cuatro, me vestí Cinco, a visitar a mis amigos Visito a mis amigos en la mañana Yo visito a mis amigos Tram, pam, pam Jugamos todos juntos En la mañana Jugamos todos juntos Tram, pam, pam ¿Quién va allí? Por el camino La ambulancia a su destino A un lado Que aquí voy Y con mucha prisa Luces encendidas Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas Bang, bang Y una cruz roja aquí Chic, chac Vamos alistados Para allá Woo, woo, woo Luces de emergencia Woo, woo, woo Cantan las sirenas Woo, woo, woo Salva muchas vidas Salva muchas vidas La ambulancia a todos Ayuda Dame pronto tu dirección Voy corriendo A mi misión Las luces rojas Me salto yo Vamos al rescate Luces encendidas Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas Bang, bang Y una cruz roja aquí Chic, chac Vamos alistados Para allá Woo, woo, woo Luces de emergencia Woo, woo, woo Cantan las sirenas Woo, woo, woo Salva muchas vidas La ambulancia a todos Ayuda Y es que el miedo No existe para mí Cuando el peligro Ronda por aquí Soy la ambulancia Y si me quieres llamar No tardaré en llegar Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas Bang, bang Y una cruz roja aquí Chic, chac Vamos alistados Para allá Woo, woo, woo Luces de emergencia Woo, woo, woo Cantan las sirenas Woo, woo, woo Salva muchas vidas La ambulancia a todos Ayuda La ambulancia a todos Ayuda Leo, el camión allí va conduciendo Y, 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 y aquí Y, 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 y allá El caballo lo espera en la granja Quien camina y salta por allá Je, 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 aquí Je, 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 allá El caballo lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji ji allá Leo está muy contento en su granja Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot rojo que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! Y la cruz roja te lleva ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltarse Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot azul que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Y la cruz azul te lleva ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot morado que se cayó! ¡Ayudá! En el camino hay nieve Los coches no avanzan, no pueden Leo, haznos un tractor Tractor, ven aquí, por favor Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Le hace el motor Le hace este tractor Haznos un favor Que para esto tú eres el mejor Ay, mira cuánta grava Yo no puedo mover nada No lo puedo hacer yo Necesito un tractor Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Rrrr, le hace el motor Rrrr, le hace este tractor Rrrr, haznos un favor Que para esto tú eres el mejor Ahora el campo eleno lleva En la granja es nuestra estrella Nuestro buen amigo es Todos saben quién es él Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Rrrr, le hace el motor Rrrr, le hace este tractor Rrrr, haznos un favor Que para esto tú eres el mejor Que para esto tú eres el mejor Rrrr, haznos un favor Rrrr, haznos un favor Dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano Que gran tamaño Y co, lo veo que yo hago lo voy a qi